¿Quién es este? Vamos a hacer una apuesta Una apuesta Loreano Brizuela de las canchas Así vas a empezar tú Tú vas a ser el cáncer de la Kings League Chile para los mexicanos Es cierto que es el Will Smith de las redes sociales ¿Vas a jugar a la Kings o no? Aquí no queremos delincuente Transmitiendo completamente grabado Desde el camerino de la Kings League Santander Américas Están aquí todos los entrenadores y los presidentes Mira aquí hay un crack Como empezó el draft Era una copia de Estados Unidos En exclusiva somos una copia Ni sabes, tú ni sabes Ni le sabes esto Como no había sabido si el draft Lo hacían antes en la primera división Ay por favor Transmitiendo completamente en exclusiva Estoy entrevistando a Diego Verdaguer Diego Verdaguer, platícanos Mira, antes cantaba bien Después ya no canté tan bien Pero bueno, me dediqué a otra cosa Muy bien, ¿al fútbol? Al fútbol, es más fácil que cantar Ah, muy bien Y esa madre te contrató Pudiste hacer fichaje fuerte Si vos no pudiste hacer fichaje fuerte Fichaje fuerte ¿Tú hiciste un fichaje fuerte? La bomba más fuerte fue La Volpe Acá la tenés Tú eras la bomba más fuerte Estás entrevistando hermano Pero no me dijiste No me dijiste que La Volpe Lo tenías nada más por lástima Sí, 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 sí Es el número uno Y es Jesús Paga, no ni Jesús Vino Jesús Arrancamos Arrancan bien, ¿eh? No terminas uno y ya agarras a otro O sea, tranquilo, güey Aquí no queremos delincuentes Futuro arquero de muchachos de fútbol club Sí, pero se sabe que Nahuel es un pandillero Y por eso ¿Por qué lo tienes? Sí, pero no uso máscara Yo tampoco, así es mi jeta Nombre, posición Gustavo Guillén, el Furby Volante Sí, pinche Furby, güey ¿Sí la vas a hacer o no? A huevo Bueno ¿Volante por dónde? Por izquierda Bueno, a ver si es cierto, güey Ya vas a ver Hay un equipo que antes del draft Ha dado de qué hablar son ustedes ¿Qué opinan de toda la expectativa Que han generado? Pues el único equipo que suena Ya los demás O sea, es Peluche Caligari Y once más, ¿no? Los demás son una bola de inventadas Que están tratando de competir Contra nosotros Es un equipo Peluche Caligari Que tiene fans desde hace 15 años Por lo menos Tenemos aquí Al ángel del rock Laureano Brizuela de las canchas Laureano ¿Cómo estás, Laureano? Al cien, al cienón ya preparado Listo ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cómo que mi nombre, cabrón? ¿Te llamas cabrón? Sí Cabrón y guapo ¡Ah, ya te ubiqué! Del mismo equipo Que se encabrona en las canchas Exactamente Es de mero Nombre Ismael Valadez, delantero A la verga Todo hermano Centro, delantero ¿Ok? Centro, delantero Yo ni los ubico bien A mí no me gusta el deporte De pobres Ya les he dicho muchas veces Correcto ¿Por qué no sabes nada de fútbol? ¿Tienes algún mensaje para él? Sí Dile que ¿Por qué nunca ha jugado con las chivas En el retiro de su carrera? Entonces Ahí vamos a ver Quien conoce más de fútbol El punto es que Lo que quiere dar Este A conocer Es que Nos tienen miedo Porque Así como le pasó a él Tampoco va a jugar chicharito Y su equipo Va a estar peor O sea Es una bola de nieve De equivocaciones Que yo no sé Que le va a pasar al olipo Estamos en la excesiva Con Mario Aguilar ¿Cómo estás Mario? ¿Qué eres Mario Aguilar? Qué pereza Bro de verdad Ah La W de Westcall Como Inconfundible ¿Cómo estás West? Bien, bien Ahí vamos Vamos a ver Qué sucede el día de hoy Ahora Este día ¿Con cuántas personas Estás peleado? Ya vamos como en 3, 4 Si el día queda bien Llegamos a los 6 ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Los Aliens Los Aliens Aliens No, no Aliens Alien Aliens Los Aliens Los Aliens ¿Qué piensas De estas personas? Es genial Hay muchas personas Aquí hay muchas personas Hay muchas jugadoras Son grandes jugadores ¿Como quién? ¿Como el jugador? El jugador Por ahí anda El cepillo Mi capitán Ah, ya tienes capitán Ya tengo capitán ¿Cómo se llama tu nombre? David ¿David qué? Cabrera El famoso David Cabrera Sí, de los Pumas Sí, sí David Cabrera David Cabrera David Cabrera No tengo ni puta idea De quién es Ángel Reina En el Pelucha Caligari ¿Cómo están trabajando con él? ¿Cómo se siente con el equipo? Mira, hasta ahorita No hemos tenido ningún pleito ¿No? Eso es lo bueno Uf, ya Nuestro equipo se va a convertir en un campeón ¿Los futbolistas están en la casa? Nada Dilo bien Nada Dilo bien, por favor Dilo bien ¿Los papás de este niño? ¿Qué pedo? ¿Te perdiste, amiguito? Eh, no Voy a encontrar en la cancha Sí que sé ¿Cierto que es el Justin Bieber del fútbol? Bro, del fútbol, nada más Sí, tú lo... Sí, tú lo... Sí, tú lo ves del fútbol, eh ¿No es cierto que es el Will Smith de las redes sociales? Eso no hay duda ¿Tú crees que no me parezco? ¿Tú crees que no me parezco a Bo Smith? Sí En Filadelfia, yo la siempre, sí Con coma de mascar y masquetera feliz Sí Siempre tranquilo, sin prisa No me la sé la canción Nunca la ve el Bel Air Ah, ¿ya pueden comer lo que sean los futbolistas? Ah, ¿sigues de vacaciones o qué? Estoy de vacaciones, pues me expulsaron tres fechas ¿Por tu mamada en la final? ¿Sigues ardido o no? Sí Así que estoy a punto de... De reventar un güey Sí Todavía consideras que fue injusto que hayan perdido Que fue injusta esa expulsión No, la expulsión creo que estuvo bien La primera amarilla me pareció un poco exagerada por el reclamo Pero bueno, ya está Ya está No puedo reparar nada de lo que se haya hecho Y ahora tratando de disfrutar un rato este encuentro con buena gente Bueno No todos son buena gente No todos Oye, Scorpión ¿Y qué onda? Pues nada ¿Y tú qué crees que vaya a ser lo mejor de la Kings League? Yo creo que el rival la vencer... Yo creo que el caballo negro va a ser... Ya, no, ya Que pregunten otra cosa ¿Me permites? Viene conmigo Gracias ¿Qué pasa? Si te me pones de espalda Acá van a pasar cosas Estoy aquí viendo Cómo se desarrollan las cosas Vienen muy elegantes ¿Dónde es el velorio? La primera pregunta ¿Dónde es el entierro? ¿Quieres? ¿Quieres que te lleve al entierro? Por ahí estaban diciendo Que no ha comenzado el partido Ya lo ganamos Al menos en la facha ¿Quieren un entierro? ¿Que quién se apunta? Ahí está Zamorano Habla con Zamorano ¿Qué me vas a decir a mí? ¿El Zamorano sí jugó? Sí, más que tú y yo Sí, un poquito más No, pero más que tú Tú eras futbolista Oye, pero ya ¿Estás futbolista? ¿Quién jugó más? Zamorano Zamorano mil veces Lo que me hizo llorar Ese cabrón de chiquito Que no me hable él Lo que me hizo llorar Este cabrón de chiquito ¿Por qué? Pues le metió un hat-trick Al Barça en el 95 Con el Madrid Estaba chiquitito Entonces De todos modos y jugaba Y pagaba por estar en la banca No, no Ya nacer Ya nacer en la masía Ya es importante Imagínate ¿Su nombre? Emiliano López Emiliano López Volante Volante Ah, la preferencia En exclusiva El presidente de la King League Tiene preferencia Por equipos mediocres No te voy a permitir Que le faltes el respeto Lo está haciendo estratégicamente Para tirarnos abajo Ricardo, no lo escuches No, pero él se enoja Fíjate que no le da Se tiene que tapar Con una máscara La Volpe No, esta es mi jeta La Volpe no se enoja A menos que seas Carlos Albert Yo lo dije por ese lado Como periodista No puede decir eso Porque yo En ese sentido Sí, es lo que yo no entiendo Dime qué es eso Si es de persona A hombre, a hombre O Cuauhtémoc Blanco Ese se sabe Ese es el que más sabe Uno no Uno no Otro sí Ah, bueno Cuauhtémoc lo dejamos ahí arriba El otro no No, por favor ¿Cuántas faltas crees que exista En el primero partido Y en el tercero? Oye, y vas a meter con No sé, güey Ojalá Sin mamadas ¿Y tú? Alejandro Corona Defensa Cácatra la secular Estaba llorando Porque no le escogieron Ángel Reina Dinos de qué Entrenador de qué equipo eres Peluche Caligari A huevo Mira, el de los dioses, carajo A huevo Pincha Ángel Reina No mames Llegaste al punto máximo De tu carrera Claro Eso esperaba, cabrón Tu selección mexicana Y tu copa de oro ¿Qué? Nada Tu campeonato de goleco De la América ¿Qué? Queremos la uno Aquí Tu pleito con mosqueda ¿Qué? Nada que ver Aquí se va a ver A quién le apesta más ¿Cómo? Dijiste Ángel, ¿cuál es la estrategia En esta ocasión? Arrasar con todos Sí Como se debe ¿A quién le tienes miedo Y quién te da lástima? No, si yo soy el miedo Imagínate A huevo Lástima a varios Que estoy viendo por acá ¿Quién sí se te hace lamentable Aparte del güerebe? Y la forma en la que come Es lamentable ¿Los clientes han dicho Que no pueden perder Contra tu equipo personalmente? Porque los va a estar molestando ¿Qué sientes? Mira, tiene tan mala suerte Y yo estoy tan cabrón Que van a perder conmigo Para que se lo restringen La cara como les gusta ¿Tú? Dustin Salazar Delantero Dustin Dustin ¿De dónde eres? De Torreón, Coahuila Ah, huevo El Dustin Allá son muchos los Dustin ¿Por qué aceptaste Entrenar a esta bola De fracasado? No, es argentino Ah, con razón Algunas veces hay que ayudarnos ¿No? La bandera manda Ustedes son 120 millones Y nosotros somos 40 ¿Qué crees? Claro Y entonces tenemos que hacer fuerza Tenemos que equilibrar ¿Nombre? Daniel López Posición Defensa Ojalá te pongas más vivo en el campo ¿Eh, cabrón? Tú que sí tienes huevos ¿Quién te da más asco De toda esta pinche King League? Eso está entre tú Y Chicharito Entre los dos Los dos ¿Sí crees que vas a ser campeón o no? Sí Sí, sí Sí ¿Ya estás listo? La primera temporada sí Y la segunda también ¿Ya tienes este...? ¿Quién nos va a ganar? Aparte de mí Peluche Caligari Aprendetelo bien Hasta te lo voy a apuntar ahí Para que lo repases todos los días En la noche En tus clases de español ¿Quién? Peluche ¿Quién? Peluche Te lo digo en inglés Peluche Caligari ¿Nombre y posición? James Hernández portero ¿Cuántos años tienes, cabrón? 18 ¡No mames, güey! Escogieron un bebé, cabrón Tiene 18 años Voy a mantener la portería bien, eh Pero tiene cine Sí, obviamente Me huevo, ya con eso Ya dijimos Ángel Rey no tiene el permiso De ser mercenario De pelearse con quien quiera Es parte de los códigos internos Menos con nosotros Con nosotros, no ¿Quién sí ves Lo ves así Y te da lástima? ¿El wherever? Ya somos dos Bien Ya me caíste mejor, Castro Ahorita nos vemos Posición Delantero Gabriel Cortés ¿Y cuántos años tienes? 23 Un saludo a toda la gente Que decepcionaste allá en Tigres Que confiaban en ti Y en tu liderazgo Y la cagaste A todos los que les regalé También 5 o 6 campeonatos Les mando un saludo muy grande Sí, Bernabuel dice que Él es el único campeón Que los demás valdrían madre sin él Sí, es cierto No, no, no Estoy muy contento Con los 10 años Que llevo jugando finales Ganando cosas en México Y siendo uno de los mejores arqueros De la historia Del fútbol mexicano Así que la verdad que Estás bien pinche mamado ¿Qué idea que tienes 55 años? No, no Tengo 48 en el pie Y 48 Entonces ¿Tú? Eh, delantero Y me llamo Alejandro Vásquez Edad 77 ¿Quién es este? Él pregunta que quién eres tú ¿Quién sos vos, hermano? ¿No sabes quién soy yo? La verdad que no Estás enmascarado No te preocupes Tampoco nadie sabe quién eres tú Ahora resulta que lo vas a revivir de la tumba ¿Qué te pasa? Todo el mundo conoce a Potro Tú que vives en una roca El Potro Ah, sí Raúl Gutiérrez, el Potro Raúl Gutiérrez, sí El Potro El que hizo campeón sub-17 ¿Vos cómo te llamás? El Golden Scorpion ¿Quién les da más asco De todos esos presidentes? Aparte de ti Yo creo que Werever, sí El Werever va ganando En todas las encuestas ¿A ti también? Sí Aquí estamos viendo Que estás practicando Con el director técnico Del Peluche Calega Sí, acá está Ya le dije que es nuestro jugador 3, ¿eh? Ya no ¿Ya no qué? No, estoy muy viejo No me pedo Le dije, le dije Si me permite jugar Y ponerme 4 días, 5 días hielo En la rodilla No tengo problema Patrocinador Patrocinador de hielo, bueno Mira, si tenemos el 9 Ya sabes, haces tus artimañas Para ponerle 1 más 8 Y te quedas con el 9 Perfecto, muy bien Excelente Es cierto Que tú vas a ser jugador también 11, 12 o 13 No te puedo dar esa información ¿Por qué no? No, traigo Pero lo deje, no lo necesito Estoy cabrón Estás cabrón ¡Contrátalo! Este güey es goleador Resuelve los partidos rápido En el último minuto Cabezazo de Moisés ¡Gol! Desvió Castro Desvió Castro El cabezazo Pero es gol de Moisés ¡Ya no tardas! En el fútbol mexicano Hay 4 entrenadores mexicanos Actualmente Así vas a empezar Tú Tú vas a ser el cáncer De la King League Al ratito puro argentino No, acá no Acá me debemos jugarlo Están todas las jugadoras Uribe ¿Uribe lo tuviste de jugador? Sí ¿Y en cuándo? ¿Y no lo convocaste? A él lo conocí A él lo conocí Cuando venía De la escuela De la escuela De Necochea Un gran formador De jugadores De Torreón Yo sé que no sabés nada Yo sé todo Yo te No, es un verso Para la gente Así estaba el horrible Antes de que fuera Hermoso Antes de eso Yo lo conozco No Yo primero lo conocí ¿Cuándo era horrible O cuando era hermoso? Cuando ya Se iba formando Para ser el gran jugador Después ¡Ay! Ya Experto la golpe Nada más Como vos Y muchos dicen Yo que no sé nada Él ya venía al Atlas Ah, ya ¿Y luego? Me regresaron Y lo echaron No, güey Ahí te das cuenta Que no saben Incharcángel ¿Qué pedo, güey? Hablando de Alopecia Te pusiste un copete chingo Me puse Me fui a Turquía Me fui a Turquía Ya sabes dónde se maneja ¿Te cambiaste el sexo también? No, no, no Eso también ¿Dónde está Arcángel? Papi Tenía gira Tenía hueva Gira, gira ¿No? Tenía una fecha Si nada más se sabe Que nada más lo tienes ahí Para publicidad Le vale madre el fútbol Bueno, pero lo tengo Vamos Veluche Caligari Tú eres la alegría De mi corazón Vamos Veluche Caligari Este día Te quiero ver campeón Yo ya quiero que llegue Este fin de semana Para verte en el campo Y yo desde la grada ¿Tienen hermanos? Creo que es pregunta de periodista En verdad sí, ambos tenemos hermanos Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustaría saber del periodismo Ah, él lo va a llevar Porque habla mucho de una persona Cuando tiene una familia grande Si es unida Si tiene valores ¿Cuántos años tiene tu hermana? Por ejemplo ¿Y toda tu información? ¿Qué sé? Es parte de la investigación Yo no hago la regla ¿Cuántos? 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 18 Aquí en México se llama cancha reglamentaria ¿Vas a jugar a la Quindle? Bueno, estamos viendo ¿O eres nada más un actor? No, vamos a ver si vengo a jugar a la Quindle Yo tengo ganas de jugar Cuando quieras Ya le he invitado Ya le he dado unos repasones Siempre le he invitado Por favor, Mercedes Y yo, una niña Ve a dónde le quedo Y aún así le gana el escorpión Primero ponte ropa Y después hablamos Vamos a hacer una apuesta Una apuesta ¿Quién queda más arriba en la tabla? Vamos a apostar el primer partido Que vayamos a jugar ¿Quién gana? Ah, el primer partido ¿Sí, de huevos? Gana el primer partido ¿Cuánto te dan de domingo? No, no, no Digamos, ¿cuánto apostamos? ¿Cuánto? Yo lo veo ahí Yo no sé si usted tenga la suficiente Este vale más que todos tus estudios Si tuvieras Bueno, vamos a hacerlo real ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto? ¿Cuánto te dan de domingo? ¿En la Kings cuánto te pagan? No, en la Kings Una puta mierda ¿A ti también? Que la gente diga cuánto Y cuando la gente diga cuánto Nosotros lo hacemos real Ya está El comentario más likeado Con la cantidad Es lo que apostamos Ah, ya dijo Listo, vamos real Huevo, güey Ya está Chido, hermano ¿Tú? Diego Flores Defensa ¿Y la edad? Dieciocho Otro dieciochañero No mames Lo bueno es que esos güeyes No se cansan ¿Y quién creen que Sea campeón en esta temporada? Nos pusieron Yo creo que el más difícil En la primera jornada Los muchachos ¿Por qué va a ser el más difícil? Porque creo que Jero Tiene buenos contactos Realmente Conoce a Messi ¡Ay, Messi! Güey Se tomó dos veces foto con Messi Yo creo que lo llama Y lo convoca, eh Yo me he tomado cinco veces foto Con Tom Cruise Y no soy su amigo ¿Vas a jugar a la Kings o no? Si me invitan Nunca se sabe Nunca hay que cerrarle las puertas a nada Pero no vas a salir con la mamada de Guiñac Y Chicharito Que ¡Ay, que Este Jugador honorario Esa mamada Miembro honorífico Hablamos muy corto tú y yo Y el miembro honorífico Obviamente que es Es poner a personalidades Tan exitosas Y tan chingonas Como tú No, boludece no Si vamos a jugar Jugamos y jugamos a ganar Si no Nos quedamos Invitado estás ¿Vos? ¿Vas a jugar? A huevo ¿Te animas a jugar? Yo voy a jugar Pero te invito Para que seas el 3 Bueno, dale Dale, no importa No hay problema No hay problema Este, whatever Ya se reala El jugador 13 ¿Ya? ¿Visto? A lo pruebo Va de delantero Va de delantero ¿Va de delantero? Ahí está Tengo mi sorpresita A huevo Centro, una huevo Gol Ojalá les vaya muy mal Cada vez que jueguen con nosotros Pero que se diviertan en el camino Ah vos, ¿Tienes un equipo también? Soy el presidente, papá Ah, muy bien Tú, ¿De quién eres presidente? De nadie Con permiso Con permiso Le dije a Crosa que va a jugar ¿Sichero va a jugar? ¿Seguro? ¿Dónde está? Ay, ahí está Bien acá ¿Cómo está, Chichero? Todo bien Todo bien Todo bien ¿Estás ardido de que no vas a jugar? No, ya yo jugué bastante Y me fue muy bien Así que ahorita me toca ayudar a los compañeros A entender mejor la liga Que es bastante complicada para los jugadores ¿Y entonces por qué estaban llorando a tus presidentes De que querían que jugaran? Bueno, porque quieren tener los mejores en la liga Así que ¿Qué opinas de Marc Rosa? Marc Rosa está asustado que yo juegue en la liga No sé qué le pasa Lo invité a jugar uno contra uno Y me dijo No, ya yo me retiré hace años Y bueno Aquí estamos en forma para decir Algún día jugamos Pero los insultos que me dijiste de Marc No, son insultos del campo Ahí no pasa nada No me acuerdo, la verdad ¿Qué otra cabala tenías cuando eras futbolista? No, nada Me encomendaba a mi viejo de ahí arriba al cielo Que me cuidó siempre Y nada más No era muy cabalero Creo que confiaba mucho más en mis posibilidades En mis pies ahí en la tierra Oye, y vas a tener mano santa para sacar Vamos a sacar las bolitas Así que Oye, hombre Qué amabilidad la tuya Iván Zamorano está de promoción Si alguien quiere que le saquen las bolitas Ahorita Lo que necesite ¿Cómo estás, pinche culpable? Estoy bien Contento de tenerte aquí ¿Por qué llegaste tarde? Por tu culpa Pues por qué va a ser Todo es culpa del ayuno Las sanciones también van a ser mi culpa entonces Ajá, pues chingatelos esos güeyes ¿Valen madre? ¿Es cierto que te da tanta pena Germán Garmendia Que ni para él jugarías para Chile? No Mira Mira Tu ídolo Los chilenos somos más fuertes juntos Aquí nos juntamos los chiles Viva Chile Imparable, viva Chile Esto dice Viva Chile Viva Chile, amigo Viva Chile México para Chile Y Chile para los mexicanos Exacto, exacto Ah, ya ha sido una jornada larga Espero que les haya gustado este pinche contenido Nos vemos la próxima Y no se despeguen de todas las redes del Peluche Caligari Porque aquí va a estar bien chingón Y se va a dar a conocer de Tokio Así que ahí nos vemos en la pinche cancha Yo les aviso cuando se arme Soy el escorpión dorado Suscríbanse Pónganle like Y pelúchanle la estuche Venga Peluche Caligari Vamos a irnos 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 a